Si pone en peligro mi vida, si pone en peligro mi salud física, psíquica o emocional. Si el embarazo es producto de una violación. Si además la víctima es una mujer con padecimiento mental. En todos estos casos el aborto está permitido legalmente y no requiere autorización judicial. Solo es necesario expresarlo ante un profesional. El Estado debe prestar el servicio de manera eficiente. La objeción de conciencia no es excusa para negar la práctica. Las mujeres decidimos. El Estado garantiza. La sociedad respeta.